hola chicos cómo están espero que se encuentren bien yo bien gracias a dios oye guan pillaron a jaytulpo ya cacha esta conversación aló héctor cómo está iwan gabriel poco padre si cómo está iwan coba la madera bien ah qué bueno padre oye guan te quería pedir un favor sí cuéntame gabriel qué 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 te pasa cuéntame soy todo oído puta berritos hay que hueón vamos perdiendo la encuesta de la prueba hueón vamos como el hoyo hueón esta hueá no se quiere aprobar hueón la gente no lo quiere aprobar porque se dieron cuenta hueón que le vendimos más humo que la chucha entonces hueón te quería pedir un favor puta paseate por ahí hueón y que te ya en preso hueón por favor chucha pero gabriel como pues hueón si yo estoy en mi mambo estoy quemando camiones hueón estamos matando gente hueón si total hueón que no pasa nada hueón si va a ganar el aprobar hueón así que vos tranquilo hueón no en serio si no vos perrito hueón oye no sigan quemando hueá mira haga una cosa anda paseando pasea de por ahí por por cañete que te lleven preso hacemos noticias puta que que mi gobierno hueón te agarró y que se va a hacer justicia cachai entonces hubo un poquito la encuesta sube la prueba hueón pero es un engaño no más pues hueón porque si sale esta nueva constitución la que la plurio de constitución compadre le conviene por perrito quédate hasta el 4 el 4 ganamos y el 5 ya te libero hueón si total va a ser una prueba de constitución ahí le decimos no si va a ser va a ser juzgado por la justicia indígena qué tal cómo está perrito chucha hueón tenéis razón ya hueón voy a parar hueón hueón me voy a entregar puede ser como que andaba paseando así comprando ahí por comprando algún negocio hueón que me viene preso ya pero el 5 hoy se aprueba está guay el 5 me saca ya el tiro cagando porque yo a exigir justicia indígena así que ahí la hacemos corta ya compadre puta te pasaste esto soy entero tela ya buena hagámosla así quedate tranquilo nomás que el 5 se aprueba y con la justicia indígena le decimos no tú tenés que levantar la mano oye yo quiero que me enjuice la justicia indígena te tiramos para allá y de ahí tenés que pagar como dos gallinas hueón y era ya compadre cuídese de mucho y siga y haga lo que lo que le dije ya mi huechito gracias chao así fue rechazo salida sentido común y no hay más